¿Qué es la transición española? ¿Qué es la transición española? Un movimiento denominado vecinal durante la transición es que, además, llegó a poder ser visto durante los primeros pasos de la pretransición y de la transición como un auténtico sustituto de lo que podía haber sido el régimen que tenemos después instituido en la Constitución del 78. No solamente porque un sociólogo reputado escribió alrededor y acerca del movimiento obrero lanzándolo al conocimiento mundial por su capacidad de concentración de reivindicaciones y de agrupamiento de una sociedad civil en ciernes, que empezaba a alejarse de las dinámicas de la dictadura antes de que se legalizaran los partidos, sino porque, además, hay legados del movimiento vecinal que llegan hasta hoy y algunos están hasta inscritos en la Constitución española. De manera que, de alguna manera, el movimiento vecinal hay que verlo como un intermedio entre los movimientos sociales clásicos dominantes en el periodo a escala mundial, el movimiento obrero y los nuevos movimientos sociales. Es un marco particularmente genuino y, al mismo tiempo, directamente relacionado con la construcción de ciudadanía. Eso yo creo que lo convierte en un candidato idóneo para cualquier forma de relectura de la transición. En el movimiento vecinal se expresaron la mayor parte de las contradicciones, pero también casi todas las opciones y posibilidades del mundo al que podía dar lugar el antifranquismo convertido ya en ariete de la derrupción del marco jurídico de la dictadura y de la construcción de un alternativo. Si después no terminó teniendo el protagonismo que podía esperarse de él a la altura del año 76, sino continuó teniéndolo en los 80, es algo que también en esta mesa se va a poder, a lo mejor, en cierta medida sustanciar. Tenemos cuatro presentaciones que yo creo que balizan muy bien lo que un Congreso como este se plantea, en este caso en relación con el movimiento vecinal y sus relaciones con el poder local y también con las bases sociales de una izquierda radical. De manera que podrían ser dos testimonios o testimonios de dos experiencias concretas y después dos planteamientos un poquito más o algo más generales. Uno sobre la posición de la extrema izquierda o de la izquierda radical en el movimiento vecinal y las relaciones entre esos dos tipos de identidades y prácticas y después otro de las relaciones entre el movimiento vecinal y el poder local en el terreno electoral. De manera que sin más, pues yo doy la palabra. Tenéis diez minutos en principio. Vamos a intentar ajustarnos a los tiempos para que haya un máximo después de participación. Y comenzamos con Juan Ramón Ross, que nos habla de su experiencia en la vaguada durante la transición española, desde la doble dimensión de ser un artista y al mismo tiempo un militante, un activista. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, como bien has dicho, me llamo Juan Ramón Ross y vivo en el barrio del Pilar desde el año 1972. En mi llegada al barrio yo ya venía con una familia, con niños y empecé a encontrar que faltaban equipamientos de todo tipo, desde escolares hasta centros de salud, hasta fallos en los transportes. Y en un momento dado, pues me vi en la necesidad de buscar qué se podía hacer y lo encontré en un momento en el que la iglesia sí parecía, y de hecho lo hizo, apoyar a cualquier reivindicación social que se estuviera planteando. En los locales de la iglesia apareció una nota convocando a los vecinos interesados en la problemática del barrio a reunirse para comentar los temas de esa reunión, porque parece ser que coincidí en la primera que se hacía, pues había grupos de base de cristianos, había, adivinabas, que había partidos y sindicatos de la clandestinidad y también había muchos jóvenes que vivían, era un fenómeno que se estaba empezando a dar, que vivían juntos en viviendas, colectivamente, y al exponer las cosas y ver cómo nos organizábamos, pues ocurre que surgió la necesidad de crear una estructura que nos permitiera salir al paso de lo que queríamos y seguimos encontrándonos con el apoyo de la iglesia, que nos ofrecía no solo sus locales para reunirnos, para poder mantener esa dinámica de reuniones, sino también la cobertura legal para la creación de un boletín parroquial, con muchas comillas, que permitía exponer y llegar a los vecinos y manifestar unas inquietudes y unas cosas que sobre la marcha iban a ir acrecentándose. Ese boletín se legalizó y el titular fue un sacerdote, Julián Sanabria Ruiz, que durante todo el tiempo que se desarrolló esta lucha estuvo apoyando y aguantando las presiones que sin duda le empezaron a venir casi con el primer número del boletín. Tocamos el tema de los jardineros, de la sanidad, de las ratas, de… Es que parece mentira que estemos hablando de un tema que hoy parece ya olvidado, pero era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Hubo un momento en que se suscitó el manifestarse, el convocar a la gente para que saliera a la calle, para protestar por la falta de recursos y de instalaciones y demás. Y entonces yo en mi calidad de presidente de la asociación, porque no solo hacía yo el boletín, sino que en la medida en que en esas reuniones se veía el dinamismo de las personas, a mí me eligieron presidente de una incipiente asociación de vecinos, que además pues ya teníamos el triángulo, la asociación, la iglesia y el boletín. Era un poco el eje en el que nos movíamos. Pues empecé a recibir oficios de la comisaría del barrio diciéndome que tenía que pasarme para… En fin, que me iban a comunicar que no podía hacer la mitad de las cosas que queríamos hacer. Era el comienzo del uso del terror y del miedo. Y a partir de ese momento, pues mantuvimos lo de la huelga, lo de la manifestación, perdón, y ya no hubo más comunicado. Multa gubernativa de 50.000 pesetas de la época, que pues automáticamente ya la estructura se había consolidado lo suficiente como para que no representara un perjuicio directo a mí, sino que se recaudó el dinero para poder atender la multa. Pero evidentemente, en base a una ética ya social, pues acordamos en las asambleas de la asociación que ese dinero había que reintegrarlo a quien lo había generosamente aportado. Y decidimos hacerlo por medio de un calendario que se pretendía vender en las distintas asociaciones de vecinos de Madrid. Pues que acabe de que todo eso trascendió y lo siguiente que recibí fue una invitación a ir al juzgado de orden público por impresos clandestinos. O sea, la presión seguía y entonces, en ese momento, pues por mi situación personal, abandoné la presidencia de la asociación, la cual siguió con su inercia, pues un poco por quitarme de mayores riesgos, pero, sin embargo, lo que no dejé en ningún momento, como se puede acreditar en un folleto que es recopilatorio de toda mi labor de ilustrador, no dejé de colaborar con la asociación, con un centro cultural que se creó, con asociaciones deportivas, con asociaciones culturales, con los colegios, porque los chavales iban creciendo y también no solo la falta de plaza, sino la calidad de la enseñanza empezaba a ser otro objetivo de lucha. Bueno, pues a partir de ahí, esa colaboración me mantuvo en relación con todas las fuerzas que se seguían moviendo en ese punto. Vino el tema de la vaguada. Pues dibujé hasta planos de lo que queríamos que fuera ese espacio en relación al proyecto mamotrético que querían montarnos del centro comercial. Colaboré no solo con los dibujos, sino con mi presencia física en manifestaciones, ocupación de las jardineras de las obras. Siempre ya era una dinámica que ya no la podías dejar, porque era lo que tú habías estado luchando y defendido, y pues allí seguía. Entonces, a continuación, empezaron a lloverme en cargos, también entre comillas, en cargos, mi colaboración, era solicitada para grupos políticos, otros grupos vecinales, colegios, y yo continuamente, por la facilidad que siempre he tenido para el diseño, pues estaba con todos. Y en un momento concreto, pues ya me decanté con aquellos con quien más sintonizaba respecto a un planteamiento político de cambio social que quieras que no había ido desarrollando en todo este proceso que os cuento. Y me terminé uniendo a compañeros de la CNT, anarquistas. Entonces, en paralelo, porque seguía colaborando con todo el mundo, empecé a trabajar en concreto en un proyecto informativo que tenía la CNT, colaboré en sus folletos y en sus pues en sus hojas de crítica que se repartían por los distintos sindicatos, ya era una implicación más directa con con algo que ya no era el barrio, pero que, sin embargo, como era de la gente que había estado en el barrio, pues era en el periodo de la transición la evolución de estar empezando con un tema y terminando ya integrado en un movimiento político. Y, bueno, pues no solo no me arrepiento de ello, sino que ahí he encontrado mis mejores amigos, mi realización en cuanto a pensar que lo que estoy haciendo es lo que debo hacer o lo que he debido de hacer y ahí sigo, mantengo esa relación. Ahora pertenezco a la Fundación Salvador Seguí, pero, como veis, eso ya se sale del concepto de la lucha en el barrio. Os he contado mi evolución dentro de, hasta que ha llegado un momento en el que eso me hizo militar. Y poco más puedo añadir, salvo lo que me queráis preguntar. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Pepe Criado, que viene a hablarnos de la experiencia de la Asociación de Vecinos de Atraíña, un cambio revolucionario en la chanca, Almería. Adelante. Vale, gracias. Estoy encantado de estar aquí y agradezco a la Fundación el esfuerzo por este novedoso encuentro. Esta comunicación tiene el objetivo de hacer visible el trabajo político con su lógica de extensión social que se aplicó desde la izquierda radical en el barrio de La Chanca, en Almería. Este trabajo se inició en la década de 1970 y se ha desarrollado hasta la actualidad. En Almería, en la época de 1970, tenían unos índices estadísticos que alarmaban por señalar con exactitud la situación de la provincia. por ingresos per cápita en el número 40 de las 43 provincias españolas y sufría despoblación con motivo de la inmigración. Juan Guitisolo describió la situación de radical desesperación que se vivía en el sur de España. El sur era, a mis ojos, el peón analfabeto y el guardia civil, el cinturón de vicio, miseria y suciedad que rodeaba y rodea aún el casco urbano de Barcelona. Las condiciones en que vivían los inmigrantes me indignaban naturalmente, pero las atribuía en gran parte a su desidia. Imaginaba que los barceloneses nunca nos resignaríamos a soportarlas. Más tarde, durante mi servicio militar, el contacto diario con los murcianos y andaluces me reveló un hecho para mí sorprendente. Los emigrantes hacinados en los suburbios huían de algo. La pobreza de las chabolas barcelonesas era una evasión de otra pobreza aún más dura, cruel e inhumana. También, tal como señaló durante la década de 1940 la poeta Celia Viñas, en la chanca por entonces todavía estaba todo por hacer, cosa que corroboró en 1970 Domingo Mayor, un vecino de honor de La Chanca. Una gran parte de la población del barrio vivía en condiciones infrahumanas. No tenían agua ni luz ni alcantarillado. Familias extensas vivían hacinadas en espacios reducidos. La basura decoraba el entorno. Las fotos realizadas en 1978 por el periodista José Juan Mullor muestran calles sin asfaltar entre viejas casas y ruinas inmersas en un entorno arquitectónico propio de una comunidad aislada en la que prima la supervivencia y que carece de los servicios urbanos básicos. El desigual reparto de la riqueza y la estrategia neoliberal de acumular poder e hiperdesarrollo en unas zonas y regiones con la consiguiente condena a la miseria de otras bien define el histórico estereotipo de la miseria acumulada en Andalucía. Juan Goitisolo expuso este discurso desde su mentalidad catalana. El campeonato mito de la pobreza irremediable del sur se deshizo conforme analizaba el asunto en todos sus pormenores. Su miseria obedece a un conjunto de circunstancias cuya responsabilidad incluye, incumbe al hombre y es, por tanto, creación nuestra. La historia del sureste es una historia que camina hacia atrás. dentro de la ciudad de Almería dentro del territorio físico del sur de España había un barrio hay un barrio que se llama La Chanca el más antiguo y origen de la ciudad que a nivel local sufría esta imaginación impuesta desde la clase poderosa a la clase trabajadora. En La Chanca nació Pepe el Barbero un líder natural que toda su vida ha luchado por la igualdad y la justicia social. Pepe vivió la miseria desde la infancia en plena posguerra y desde muy niño perdió a su madre enferma porque la familia no pudo pagar las medicinas para curar su enfermedad. En palabras de Pepe Barbero son situaciones que te marcan en la vida y tú dices ¿pero por qué? ¿por qué los seres humanos tenemos que vivir en estas condiciones? He sido una persona que he trabajado toda mi vida y mi padre igual que es lo único que me enseñó a trabajar pero yo me hice una promesa que a mí no me iba a pasar de llevar una vida de miseria como vivida y pequeño que yo lucharía toda la vida que no volvería a pasar lo que pasó a mi madre y así lo he hecho. Pepe tomó esta decisión propia en sintonía con el razonamiento general que el escritor y diplomático José María Ridao haría años después respecto a la práctica política. Desde el momento en que las decisiones deben adaptarse a partir de una racionalización de apariencia científica y no desde el acuerdo entre voluntades la noción misma de política pierde cualquier utilidad. Las instituciones y sus procedimientos se convierten en antiguayas que es preciso reducir y simplificar. A Pepe le ayudó a llegar a esta conclusión la experiencia liberadora que vivió en Barcelona durante los años en que estuvo de inmigrante por cuestiones de trabajo. dice Pepe en Barcelona entré en contacto con personas fundamentalmente del PCI una fracción del PCI allí la gente vivía de otra manera tenía otros mecanismos se practicaba de alguna manera la libertad aquí en Almería estaba todo muy encorsetado se inició en esta década de 1970 el trabajo de la Asociación de los Vecinos y Juana Márquez una mujer histórica en la lucha política de la chanca contó cómo se conformó el movimiento asociativo a partir de los previos planteamientos políticos nos reuníamos en mi casa gente de bandera roja y decidimos crear la asociación para hacer cosas en el barrio sobre todo de mujeres del barrio para ver si las calles podíamos arreglarlas y cada una exponer nuestro criterio de cómo se podría arreglar esto y de qué forma pues una de las formas era ir al ayuntamiento que era el que nos representaba así que nos encerramos en el ayuntamiento nos pusimos de acampada durante diez días en la puerta del ayuntamiento en los últimos meses de 1974 se unió al trabajo político Miguel Moya que entonces era estudiante y desde la perspectiva de desde la universidad y en consonancia con el movimiento obrero tenemos que la asociación política en el barrio estuvo basada en la integración de estudiantes y clase trabajadora el núcleo de Almería estaba bastante ligado al de Málaga sobre todo por un grupo de personas que estudiaba económicas aquí empezó a funcionar con Pepillo el Barbero y un grupo de estudiantes dice Miguel Moya pero veamos el conjunto total de organizaciones y partidos políticos por los que transitó este núcleo de personas de la chanca durante la década de 1970 con la declarada estrategia de cambiar su barrio comisiones obreras la organización comunista de España Bandera Roja que se fundó en Barcelona como sabéis en el 70 a partir de una decisión del PSUC durante el 68 que defendió una política una república democrática y federal como etapa de transición al socialismo y se opuso a la reforma política post franquista Partido Comunista Unidad Roja un grupo político que se definió como proletario nacido de una decisión de bandera roja en Málaga Almería después de romper con las direcciones de Sevilla y Barcelona el núcleo rector del partido en Almería quedó instalado casi exclusivamente en la chanca la UCO Unión Comunista Comités Obreros Partido Político Oculto creado en 1978 compuesto por militantes muy conscientes y de bastante compromiso en Almería llegó a tener 20 militantes de los 150 que tuvo en todo el país y el núcleo rector director estaba en bandera roja La ASPLO la plataforma de lucha obrera un sindicato de carácter asambleario encargado de llevar a práctica las directrices políticas y sindicales de la UCO tuvo 250 afiliados en Almería de los 1.000 que tuvo a nivel nacional Toda esta secuencia de lucha política que comenzó con bandera roja siguió hasta la APLO con unas características comunes para el grupo de activistas del barrio de La Chanca En palabras de Pepe el Barbero no estábamos de acuerdo con todo el proceso constituyente ni con la aprobación de la constitución y tampoco estábamos por la participación porque decíamos que esto era una falsa democrática el tiempo parece que nos ha dado la razón quizá tampoco supimos en aquellos momentos calibrar nuestro posicionamiento pero visto con perspectiva comprobamos que ahora no contamos en este país con garantías democráticas decíamos que era una constitución burguesa que no iba a cambiar este país y que era un instrumento para que siguieran gobernándonos los de siempre si los medios de producción están en manos de los de siempre ¿qué vamos nosotros a cambiar? decía Pepillo el Barbero con estos planteamientos iniciaron un cambio hasta ahora mismo iniciaron un cambio en el barrio a través de la huelga la famosa huelga de pescadores en el año 76-77 a la que el mismo Carlos Cano le dedicó una canción en su segundo disco que terminaba diciendo trae la ola de estellos de luces rayando la noche la chanca se va a los mares a la busca de un tesoro frío que mueve los hilos de las mareas lunares termino diciendo que el trabajo desarrollado desde esa perspectiva política de la izquierda radical en la chanca desde los años 70 de la década 70 se se extendió hasta la actualidad a través de actividades sindicales a través de actividades culturales y como conclusión acabando tenemos que este trabajo se hizo porque un grupo de personas del barrio de la misma generación se plantearon que tenían que cambiar el barrio desde la perspectiva política trabajaron en las mismas en las mismas organizaciones desde allí lucharon contra las instituciones y dieron personalizado su trabajo político cuando empezaron a trabajar en la en el barrio lógicamente acabo aquí y se quedan muchas cosas por decir pero bueno para eso está el diálogo y la conversación muchísimas gracias muy bien pues ahora tenemos una presentación que hacen Javier Contreras y Fátima Martínez que presentan la ponencia titulada alternativas rupturistas desde los barrios en la transición adelante tenéis 10 minutos gracias bueno nosotros presentamos una comunicación conjunta en la que analizamos un poco lo que es la presencia de la izquierda radical tanto en la experiencia vecinal en Galicia como en Andalucía en principio destacar las diferencias y las semejanzas que existe en la experiencia vecinal en las dos actualmente comunidades autónomas en Andalucía la experiencia vecinal comienza pronto por ejemplo en Córdoba ya tenemos la primera asociación en el 63 también destacan los casos de Sevilla de Cádiz y de Granada que también ya surgen a finales de los 60 y bueno es las asociaciones de vecinos tienen orígenes distintos pero mayoritariamente comienzan ya siendo asociaciones de vecinos excepto en el caso de Córdoba que son asociaciones de cabezas de familia que después mutan a asociaciones de vecinos bueno destacar que tanto en Galicia como en Andalucía están presentes tanto en las ciudades como en los pueblos y que se encuentran actores muy diversos en Galicia es un poco distinto son más tardías las primeras se legalizan a mediados de los años 70 y sus orígenes son muy diversos por la propia configuración de la comunidad autónoma la población es muy dispersa en estos años es cuando crecen las grandes ciudades y también las villas entonces por ejemplo podemos encontrarnos desde asociaciones que surgen a través de los teleclubs que eran clubs en los que en zonas rurales en los que la gente se juntaba para poder ver la televisión o también hay casos de asociaciones de cabezas de familia como por ejemplo en La Coruña o ya directamente de asociaciones de vecinos destacar que también están presentes en las dos realidades tanto urbana como rural de hecho en Galicia se puede observar muy bien como este proceso urbanizador de los años 60 rompe un poco las barreras entre urbano y rural y la izquierda la vamos a encontrar de distintas maneras en Andalucía la mayoría es el PCE a partir de grupos del PCE y cristianos de base pero también están presentes partidos andalucistas y socialistas o de izquierda radical como la liberación PT o RT o ICE en Galicia también encontramos mucha presencia del Partido Comunista pero también de los grupos que de la órbita del nacionalismo gallego que es mayoritariamente de izquierda como la UPG la Unión de Pueblo Galego que es de ideología marxista o el Partido Socialista galego y mi compañero ¿nos explica más? Bueno pues hasta aquí mi compañera ha destacado el surgimiento y desarrollo del movimiento vecinal tanto en Andalucía como en Galicia y a mí me corresponde hablar qué papel tiene la izquierda radical en estos dos territorios bien para empezar tenemos que referirnos que la izquierda radical surge a finales de los 60 en el caso de Andalucía tiene mucha sí para que no se acople que la separes un poco eso es ¿vale? sí gracias en el caso de Andalucía hay mucha más diversidad en el ámbito de la izquierda radical respecto a Galicia por ejemplo tienen mucha importancia los sectores de la izquierda radical de origen cristiano que luego van a dar lugar a la ORT a la OIC perdón a la OIC no en el caso de la OIC en el caso de la OIC habrá algún grupo habrá algún grupo por ejemplo de la OIC de Córdoba procedente de la JOC por eso decía lo del origen cristiano pero no necesariamente pero quiero decir aparecerán grupos de origen cristiano de la izquierda radical como la ORT también posteriormente de sectores de origen autogestionario como van a ser Liberación y sin embargo a pesar de la diversidad que tiene la izquierda radical por ejemplo en el caso de Andalucía pues va a tener una área de influencia muy definida por ejemplo la ORT pues se va a concentrar principalmente en la provincia de Huelva mientras que el PT va a tener una implantación un poco más extensa por el territorio andaluz y en cambio la OIC pues solo se concentrará en determinadas capitales de provincia andaluza y la organización de comunistas banderas rojas en Sevilla y en Málaga y como ha comentado el compañero en el caso de Almería hasta que rompen con Sevilla y con Barcelona y estos partidos de izquierda radical pues van a impulsar sobre todo a mediados de los 70 asociaciones vecinales y van a incluso si no a impulsarlas si a integrarse en la junta directiva de las que ya estaban creadas y entonces como ha dicho mi compañera Fátima en el caso andaluz pues encontramos determinadas asociaciones integradas por la izquierda radical en capitales de provincia andaluza en particular Sevilla Málaga Granada Córdoba aunque en Córdoba principalmente la hegemonía o la presencia mayoritaria era del partido comunista de los cristianos de base y luego incluso en pequeñas localidades como la localidad jiendense de Pegalajar o la sevillana de los Corrales que van a estar impulsadas por gente del partido del trabajo y en el caso de Galicia la realidad de la izquierda radical es más compleja porque no tiene tanta fuerza la izquierda radical entre comillas de obediencia estatal hay presencia del partido del trabajo y del movimiento comunista de Galicia pero la representación mayoritaria de la izquierda radical va a ser del ámbito nacionalista y en particular de la llamada Unión de Popo Galego que luego va a dar lugar posteriormente a una coalición llamada Bloque Nacionalista Popular Galego y posteriormente en el año 82 al Bloque Nacionalista Galego y luego una serie de partidos que se unen a una coalición electoral en el año 79 que es Unidad de Galega y estas dos fuerzas mayoritarias el Bloque Nacionalista Popular Galego y la coalición Unidad de Galega pues van a tener una presencia desigual en el territorio gallego quizá más extendida el Bloque Nacional Popular Galego que la Unidad de Galega y sin embargo van a conseguir y posteriormente van a tener presencia en el movimiento vecinal sobre todo en Vigo y en algunos barrios de Coruña y posteriormente cuando se concurren a las elecciones municipales algunos activistas vecinales y activistas de la izquierda radical en general en Galicia pues van a tener mejores resultados en su conjunto en Galicia que respecto a Andalucía sin embargo van a lógicamente van a tener tanto en un territorio como en otro van a conseguir unos resultados dignos si bien en el caso de Galicia algunos activistas vecinales van a participar en los equipos de gobierno de varias capitales gallegas mientras que en Andalucía la izquierda radical solo va a tener presencia en aparte de en determinadas cabeceras de comarcas en ciudades como Granada y Huelva pero no necesariamente en los equipos de gobierno y luego en esta izquierda radical pues va a tener determinados protagonismos dentro de las asociaciones pues impulsando determinadas iniciativas a favor de la cultura popular por ejemplo hay varias asociaciones vecinales donde participaba activamente la izquierda radical que van a apoyar el Congreso de Cultura Andaluza incluso como adheridos es decir no estaba la fórmula de simpatizantes pero no ellos van a van a abogar porque en sus asociaciones haya un pronunciamiento claro a favor de este Congreso de Cultura Andaluza y de hacerse socios del Congreso lo que implicaba pagar una cuota y tener desarrollar una serie de actividades y en el caso de Galicia pues van a impulsar determinadas muestras de la cultura popular creando creando o determinadas festividades tipo de Guadalmaría y hasta aquí muy rápido porque veo que el tiempo se nos acaba o emplazamos a comentar cualquier duda o cualquier cuestión que tengáis en el debate muchas gracias muchas gracias bueno pues ya pasamos a la última de las ponencias de las presentaciones que hace Mónica Fernández que nos va a hablar sobre la izquierda radical y los nuevos ayuntamientos en la transición adelante tenía que comentarse muy bien muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por haber elegido esta entre las propuestas ofrecidas la nuestra para compartir y debatir por supuesto muchas gracias a organizadores en especial a Gonzalo por haber organizado este congreso sobre las otras protagonistas de la transición en el que se está dando voz en el que se está dando atención a otros grupos más o menos minoritarios a nuevas líneas de trabajo además me está pareciendo especialmente importante el diálogo que se está estableciendo entre los investigadores además investigadores jóvenes y testigos protagonistas de la época me está pareciendo esa parte de lo mejor del congreso pero además entre las otras protagonistas de la transición también se da la circunstancia de que se está dando voz a otras zonas a otros territorios que generalmente desaparecen del mapa cuando se hacen estudios generales evidentemente la importancia en cuanto al número a la fuerza puesta en zonas como Cataluña Madrid País Vasco dentro de Andalucía Sevilla Málaga pero bueno casualmente en esta mesa de cuatro dos de las comunicaciones dos de los textos hacemos referencia a Almería a esa esquinita del sureste peninsular y la verdad es que ha sido de manera totalmente fortuita no lo habíamos planeado me he criado y yo y da la casualidad de que nuestras dos comunicaciones se complementan entre sí él ya ha hablado de la zona de La Chanca el barrio mal imaginado por excelencia de Andalmería y bueno además con la traiña con esa asociación de vecinos que bueno la guerrera hasta el día de hoy pero como digo aunque en Almería quizás el movimiento vecinal o los grupos de izquierda radical no van a ser tan fuertes desde el punto de vista cuantitativo como en otras zonas eso no quita que también nos tengamos que preguntar hasta qué punto la movilización social tuvo importancia en el proceso de democratización en estas zonas más o menos atrasadas o rurales en mi caso aunque el título como veis genérico se llama de izquierda radical y los nuevos ayuntamientos me ha centrado en el caso de la capital almeriense en Almería Capital y en concreto dentro de la izquierda radical del movimiento comunista de la organización de izquierda comunista en concreto los objetivos son dos principalmente uno el primero como la coalición establecida entre el movimiento comunista la organización de izquierda comunista afrontaron la convocatoria de elecciones municipales para abril de 79 y por otro lado analizar si realmente el comportamiento de electorado varía en función de qué tipo de convocatoria electoral sea sea generales o sea las municipales en este caso en otras palabras ver si el protagonismo que estas organizaciones de izquierda radical que ya ha numerado alguna Pepe y el protagonismo también que sus líderes tuvieron en la sociedad almeriense después tuvieron sus correlatos su relación en el resultado de las municipales mi comunicación la habéis podido ver que está colgada en dos partes la primera de una manera muy introductoria un origen y evolución de la izquierda radical desde los primeros años 70 que es cuando realmente podemos hablar de movilización social en Almería en Almería siempre ha llamado retraso también en este aspecto y la segunda parte más ya centrada en las elecciones la candidatura el programa y los resultados electorales de manera rápida porque el tiempo apremia podemos decir ya lo ha apuntado Pepe que en Almería pesa sus circunstancias ciudad por aquel entonces pequeñita va a haber un desarrollo que se ha calificado de inusual de los grupos de izquierda radical grupos gestados en ese barrio de la chanca en ese núcleo además de la ciudad origen de la ciudad de Almería la procedencia de sus principales líderes va a ser procedencia social sociolaboral va a ser dos por una parte procedencia sindical del mundo obrero y en este sentido un hito también se ha hecho referencia va a ser la huelga de pescadores que se va a iniciar el verano de 76 se va a tener también hasta el verano de 77 que es un punto de inflexión además la referencia de la movilización social laboral en Almería los trabajadores los pescadores se levantaron en contra de sus condiciones laborales y también sobre una estructura arcaica muy caciquil en el sistema de producción de la pesca del sector pesquero dentro de esta huelga va a tomar fuerza se va desde el principio a destacar el carisma el personalismo de Javier Alastarán va a ser un marianista de origen vasco formado en el entorno de la OAC y que en Almería como digo pronto se va a ser el exponente de las luchas laborales y además en esta izquierda radical también va a tener su componente procedente del mundo universitario del mundo de la cultura en este sentido la principal figura va a ser Fernando Martínez que era profesor de historia contemporánea del por entonces Colegio Universitario de Almería dependiente de la Universidad de Granada y que fue el portavoz y el referente más desde el punto de vista político Javier Alastarán era más desde el punto de vista sindical laboral es más desde el punto de vista político de la organización de izquierda comunista ambos van a proceder de la OIC la OIC que es la que estamos tomando como más referencia pero en general los grupitos de izquierda radical que se van a formar en la ciudad van a tener un activo papel en el resto de conflictos laborales que va a haber en la ciudad en el sector de la construcción de la hostelería en las asociaciones de vecinos se ha nombrado la traiña pero bueno el barrio alto la palmera movilizaciones en las que además se va a ver una colaboración activa con otros partidos PSOE, PC el PSP el PSA que eran los andalucistas y sus centrales sindicales sin embargo estos grupitos de izquierda van a tener un apoyo electoral ínfimo mínimo en el año 77 se va a presentar como ofente democrático de izquierda además con una candidatura encabezada por una mujer que solo van a sacar 1.500 votos en el conjunto provincial se quedó el segundo por la cola y solo superó por poquitos votos a falange en el 79 marzo del 79 ya se presentan con candidatura el partido del trabajo y MC y OIC juntos ya en esa coalición esa alianza que van a formar y también no van a superar el millar de votos a pesar de esos resultados y es donde me voy a centrar esta coalición MCA OIC A que ya van a añadir la A de Andalucía ya se van a tener una fuerte identificación con la causa andaluza con la organización andaluza van a afrontar esta convocatoria municipal con mucho optimismo y seguros de que la importancia de sus líderes ese protagonismo de sus líderes a nivel laboral a nivel social cultural les podía hacer conseguir un concejal la identificación con Andalucía le hacía entre otras cuestiones incluir en su programa una parte específica de Andalucía que además era común para todos los municipios andaluces en los que se presentaron afirmando que era MCA OIC la solución real y definitiva a los problemas de la región y que a través de ellos se recorrería al camino de la conquista de un Estado federal republicano y socialista ellos estaban convencidos de que su presencia en el ayuntamiento iba a ser definitiva para conseguir este Estado federal republicano y socialista en el caso de Almería en el caso de la provincia de Almería el MCA OICA solo presentó candidatura en Almería capital y como digo seguro de que al menos el cabeza de lista iba a ser nombrado concejal y el acta de concejal ese cabeza de lista era Javier Estará el líder sindical del que he hecho referencia y en el número dos iba Fernando Martínez por tanto van a jugar con la influencia de los dos en su intención de captar votos sin embargo lo más destacado quizás por lo avanzado también de la candidatura es la amplia presencia femenina de hecho de los 30 candidatos incluyendo a los tres suplentes 13 eran mujeres por tanto casi el 50% era una candidatura casi paritaria su campaña se desarrolló por los barrios aprovechando ese tirón que tenía a nivel popular entre las clases trabajadoras en los barrios más populares con seis ejes principales en su programa la ordenación urbana la vivienda los servicios públicos la sanidad el medio ambiente y la política financiera sin embargo el resultado de la urna no trajo sorpresa y bueno pues solo estuvieron 600 votos tirando por lo alto un 1,2% del total que no les permitía conseguir ese acta del que estaban casi seguros que iban a conseguir el principal apoyo de la candidatura precisamente como no podía ser de otra manera procedía del barrio de la chanca era su el lugar de su cuna de origen pero además también por su fuente de votos ahí si se quedó como cuarta fuerza política consiguió el 6,5% pero por detrás de PSOE PC UCD que aunque fue el partido que tuvo el mayor número de votos en Almería finalmente el alcalde fue socialista por el pacto PSOE PC y los andalucistas en el resto de partidos de distritos de la ciudad de la capital incluidos además los de procedencia de estratos más bajos de procedencia trabajadora fue la candidatura menos votada y ya estoy terminando pese a esta decepción bueno por los meses siguientes continuaron trabajando activamente en las movilizaciones sociales que hubo sobre todo en la relacionada con la autonomía andaluza que se puso en marcha un poquito después de la aceleración de las elecciones municipales pero realmente después ante la falta ya de poder de influencia bueno pues la izquierda se fue viendo abajo y sus líderes se fueron recolocando Javier Estarán siguió vinculado en el entorno de comisiones obreras del que fue secretario general y Fernando Martínez pasó al partido socialista y de hecho en la actualidad sigue siendo el secretario general de la ocupación local del PSOE por tanto bueno luego en el debate seguimos ampliando pero quería hacer esta referencia a también como la izquierda radical tuvo también su papel desde el punto de vista electoral y a nivel municipal muy bien pues muchas gracias gracias a los todos los ponentes Juan Ramos si quieres venirte otra vez y ahora abrimos un turno tenemos aproximadamente 45 minutos que es un tiempo bueno pues razonable para por lo menos algunas intervenciones vamos a intentar que no sean muy muy largas que puedan ir un poco a cuestiones a algo concreto o una en forma de una pregunta o un comentario entonces estoy abriendo en este momento los turnos alguien que quiera intervenir ahí tenemos ya una y otra después muy bien cerramos en estas tres primeras y después contestáis y podemos continuar adelante hola buenas tardes bueno yo quería hacer una algún comentario al tema de la chanca que ha comentado Pepe Criado en primer lugar destacar que hay un libro maravilloso que se llama la chanca un cambio revolucionario del 2000 al 2009 del cual es autor que recoge todo el trabajo que ha desarrollado la gente de la que él hablaba la asociación de vecinos en la traiña y lo que se ha conseguido o sea porque no ha dado tiempo a contar que es un barrio totalmente rehabilitado en proceso de rehabilitación donde se han conseguido viviendas dignas aparte de todas las condiciones del entorno aparte de un proceso de cooperativa laboral de rehabilitación bueno es un trabajo inmenso tremendo el que se ha hecho y una cosa muy importante que se recoge de ese libro y de esa experiencia es el contacto directo con la gente es decir no viene de aquí arriba sino lo fundamental la esencia que ha podido llevar a eso es que se ha partido de la gente para adelante no de instituciones no de tal ni cual sino el trabajo con la gente yo a todo el mundo que le recomiendo el libro le digo que es una guía de cómo hay que hacer las cosas simplemente agradecer a Pepe que lo haya traído aquí y agradecer a la chanca y a la traiña y al barbero y a la uco y a la aflo y a todo ese trabajo que se ha hecho y de verdad os lo recomiendo es una guía de cómo hay que hacer las cosas gracias muchas gracias si yo quería hacer una pregunta porque debiera Juan Ramón ampliar quizá bastantes de vosotros no sé si sois de Madrid pero si no sois de Madrid no podéis entender bueno os lo explico yo y el mejor qué significó el barrio del Pilar el barrio del Pilar en Madrid era un barrio de aluvión creado por un pelotazo urbanístico de un fulano fascista que se llamaba Banús creo ¿no? sí José Banús y era una cosa que era casa tras casa bloque tras bloque sin ningún tipo de servicio o sea el último pelotazo urbanístico era casi como Hollywood al lado del barrio del Pilar y sí sí es una cosa increíble del barrio del Pilar entonces yo que vivía cerca de allí y que no conocía otras cosas pues me involucré mucho menos que Juan Ramón en algunas cosillas les ayudaba pero es lo que yo vi el nacimiento de la toma de conciencia de un barrio por la lucha de una gente pues en este caso Juan Ramón y otros muchos más en un barrio además era un barrio de aluvión era de trabajadores que venían de Andalucía de Toledo había mucha gente que venía es decir de la historia de Madrid de los años 60 cuando Madrid era el foco interior de agrupación eran pues toledanos muchos y andaluces y es muy interesante quizás nos explicase algo de cómo en este momento no sabemos atraer hacia planteamientos de izquierdas a nuestros convecinos amigos y compañeros de otros países nada más muchas gracias había una tercera palabra por aquí hola buenas tardes bueno me siento encantado con la mesa porque si ya sospechaba que lo iba a estar por la presencia de almerienses yo soy de Almería luego cuando he visto a Javier y a Fátima pues también que nos conocemos de tiempo y ha rematado el barrio del Pilar porque yo tengo que he tenido mucho contacto con el barrio del Pilar a través de un primer hermano de mi padre que vino de Granada se llama Antonio Molina aquí dos había en la calle Puente de Hume y he tenido contacto con el barrio bien a mí me gustaría hacer algunas reflexiones a la luz de lo que se ha comentado más que preguntas una efectivamente está claro que el movimiento vecinal significó un impulso muy fuerte al proceso de democratización en el post franquismo en la última etapa del franquismo y los primeros pasos de la transición cuando el ayuntamiento no tenía ninguna legitimidad democrática porque eran entes primero insuficientes de financiación y después sin representatividad política democrática y entonces la asociación de vecinos en buena parte sustituyó esa legitimidad que no tenían y la fueron encauzando primero con reivindicaciones de carácter de infraestructura porque lo primero surgió así para luego ir politizándose en la medida en que el Estado y el ayuntamiento eran incapaces es decir el sistema político era incapaz de resolver los problemas de la gente pero claro ese papel que jugaron salvo honrosas excepciones y la chanca precisamente de Atraíña puede ser una de esas excepciones luego se fue diluyendo cuando el proceso democratizador se fue institucionalizando a mi juicio pero quiero comentarlo para oír otras opiniones eso se debió fundamentalmente a dos razones una a que los ayuntamientos adquirieron la legitimidad que no tenían al ser elegidos democráticamente y por tanto ya sus representantes tener esa legitimidad que antes no había además de también poner en marcha unos procesos de financiación que le permitieron hacer cosas en los barrios y segundo lugar porque en buena parte el nuevo personal político de esas corporaciones nacientes procedían del movimiento vecinal con lo cual fueron digamos trasladándose de posición y ya dejaron de luchar porque no iban a luchar contra sí mismos y luego hay que decirlo también no sé qué pensarán los que están en la sala en los últimos años se ha desvirtuado con honrosas excepciones por lo que yo conozco el movimiento vecinal porque ha sido manipulado en el sentido amplio de la palabra por las fuerzas políticas de forma que se iban creando asociaciones de vecinos como una especie de carta a disposición de los partidos allí en Almería por lo menos lo he visto pero también se ha de otro sitio cuando había un barrio donde había una asociación que estaba vinculada al PSOE o a Izquierda Unida pues el PP creaba otra y así iba teniendo siempre una asociación vecinal favorable a su interés entonces en ese sentido yo creo que sería bueno es un deseo que sería muy beneficioso para la democracia y para el bienestar de los barrios el que se pudiera reimpulsar esos movimientos vecinales aunque quizás tendría que cambiar la legislación de forma que solo pudiera haber una asociación de vecinos en un barrio que fuera elegida por causos democráticos pero no esa división que lo único que favorece a mi juicio es la manipulación política de los partidos Muy bien pues muchas gracias ahora tenéis vosotros todo el turno para contestar por alusiones o porque queráis comentar alguna de las tres intervenciones ¿Puedo? ¿Puedo? Sí Bueno estoy de acuerdo con las dos intervenciones que se refieren al barrio del Pilar yo quizás un poco presionado yo mismo por mí mismo de la falta de tiempo para poder extenderme he omitido lo que bien el compañero ha reflejado de los antecedentes de ese barrio y de sus peculiaridades quizás también porque yo he preparado mi ponencia está en este libro que está a la venta en el puesto de libros donde se recoge no solo lo que os he hablado de mis dibujos de colaboración con todas las entidades de las que os he dicho sino que bueno pues matizan todavía más lo que no da tiempo ahora hablar estoy de acuerdo con lo que dices por supuesto o sea una vez que se consiguen mejoras una vez que la gente por lo que ha empezado a luchar lo tiene parece que hay como un relajamiento real y entonces ¿qué solución hay? es que no vale ahora decir que una asociación que funcione y ojo yo no pertenezco a ninguna asociación yo he sido en este sentido en el primer momento hasta un punto lo fui pero luego aparte de la colaboración no hay una gestión que pudieras decir pues ¿por qué no se hace esto de esta manera o de la otra? pues estoy totalmente de acuerdo de que esa desmotivación es casi responsabilidad de la gente o sea si la gente se conforma con lo poquito que se ha podido ir consiguiendo y no se plantea ir a más pues va a seguir en la mediocridad pero eso ¿cómo diría yo? ¿cómo se incentiva? ¿cómo se estimula? ¿cómo se dirige? tendría que ser la propia gente la que en un momento dado trascendiera de la cotidianeidad y no se conformara por ejemplo llega un momento en el que hay una fiesta en el barrio y de repente aparece un grupo paramilitar en el barrio del Pilar en los meses de septiembre una asociación de amigos de los polacos se monta una escenificación de la guerra mundial y ahí aparecen soldados alemanes soldados polacos y hacen un bueno pues muy vistoso muy muy aparentoso pero luego resulta que hacen una especie de escenografía por medio de la cual las tropas alemanas reciben un diploma por lo bien que se lo han montado y las tropas alemanas devuelven a los polacos la reproducción de uno de los generales de la Wehrmacht de las SS mejor que de la Wehrmacht que era León de Grel que era un nazi convencido y todo eso está pasando bajo el amparo de la junta municipal del distrito o sea pero nadie ha protestado salvo yo que a nivel particular cogí y tiré unas fotos se le ve un escrito de denuncia desde septiembre ha estado y nadie me ha contestado ¿cómo mueves en el barrio a la gente solo con un concepto claro que tú tienes y que es y que es único porque si hubiera veinte cartas veinte escritos que criticaran eso a lo mejor empezaban a tenerlo en consideración pero si hoy a la fecha en un ayuntamiento democrático se permiten trivialidades como esa y no estoy hablando de cosas importantes lo he puesto de ejemplo porque quizá va un poco en línea de y la gente pues la gente mira ahí tenía un motivo para haber protestado y no lo ha hecho ¿qué se puede hacer? no lo sé Muy bien gracias ¿otras intervenciones? si queréis intervenir pues adelante Gracias Pues contestando o añadiendo algunas cuestiones que apuntaba Rafael creo que empiezo por el final creo que estamos asistiendo con matices en España en general resurgite en algunos casos del movimiento vecinal a pequeña escala es cierto que no es generalizado de hecho había recuerdo que había un artículo de Infolibre del año 2013 que hablaba como el resurgite en los barrios no me acuerdo si era el título ese entonces venía a decir o a o a anunciar que algunas se han revitalizado algunas asociaciones vecinales aparte por la llegada de nuevos actores sociales procedentes del 15M de otras experiencias sociales también porque ha habido causas que han generado que se deconstruyan esas redes y ese tejido asociativo que existía en los barrios de mejor o peor forma por ejemplo conozco casos de incluso en el ámbito andaluz en Córdoba de asociaciones vecinales de determinados distritos que prestan sus sedes para que se reúnan las plataformas de estos desahucios los afectados por la hipoteca y otras iniciativas sociales incluso con el tema de la crisis han creado comedores sociales redes de ayuda de asesoramiento etcétera que siguen existiendo modelos de asociaciones vecinales como dicen en Cataluña Bombillaire dedicadas únicas y exclusivamente a verbenas y a fiestas sí pero de la misma forma también existen asociaciones que están desvindicando ese papel activo por un lado de fiestas y por otro lado reivindicar y construir alternativas y respecto a la cuestión de por qué decayó el movimiento vecinal creo que convendría matizar la cuestión del traspaso de activistas vecinales a los ayuntamientos es cierto que hay casos muy conocidos probablemente de Barcelona de Madrid que sí se dieron incluso de alguna ciudad de Andaluza en la que sí se dio esa cuestión pero hay que tener en cuenta que no todos los activistas pasan a las listas electorales y ni todos los activistas que pasan a esas listas electorales luego salen elegidos entonces ¿qué ocurre? ¿qué ocurre en esos casos? en Andalucía yo me he encontrado situaciones de que incluso cuando en determinadas ciudades como en Córdoba en Jaén etcétera que parece que aparentemente el Partido Comunista bueno en Córdoba no tanto pero sí en Granada y Jaén que aparentemente el Partido Comunista se retira de las asociaciones vecinales o está un poco más débil o menos activo los cristianos de base y la izquierda radical son las que revitalizan esas asociaciones durante los primeros años 80 incluso algunos actores sociales de la izquierda radical van a tener un protagonismo en la creación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Linares de Granada incluso teniendo un cierto peso en las directivas y luego además creo que hay que ver qué relación que estudiar caso por caso no solo en el ámbito por cada ciudad o por cada localidad sino ver cómo qué actitud tenía el movimiento vecinal y concretamente cada situación respecto a los gobiernos municipales de izquierda que en su mayoría en Andalucía fueron de por el pacto municipal de izquierda fueron de izquierda y porque te das cuenta que a veces no era tanto la cuestión de que hubiera un activista vecinal en el ayuntamiento que en algunos casos sí por ejemplo en Sevilla o en Córdoba sino que era porque bueno vamos a darle un margen de confianza porque están los nuestros vamos a ver qué hacen se supone que representan nuestros intereses y eso es cierto que funcionó durante un tiempo pero luego conforme fueron pasando los meses y veían que no se solucionaban los problemas por la simple cuestión de que el ayuntamiento estaba endeudado no tenía la financiación adecuada etcétera y luego estaban funcionando y tú lo sabes mejor que yo con la legislación municipal franquista pues entonces claro estaban muy limitados para proponerse con qué cosa entonces llegó un momento en que el movimiento vecinal hubo dentro del movimiento vecinal hubo activistas que se desencantaron y se fueron a otra experiencia y otras que lejos de seguir dándole ese margen de confianza a los nuevos ayuntamientos y concretamente a los equipos de gobierno de izquierda pues se revelaron y incluso plantearon pequeñas movilizaciones para plantear bueno y un matiz que es cierto que es cierto que seguramente Rafael me corregirá es cierto que por la legislación municipal franquista no había oposición en los ayuntamientos diciendo todos los concejales tenían responsabilidad en el gobierno aunque si me he deferido en la intervención a los de equipos de gobierno me refiero a que no era en su mayoría no fueron tenientes de alcaldes yo creo que ¿se oye? sí al tema del que estamos comentando que me parece justo todo lo que se está exponiendo creo que había que añadir un matiz que es que en el movimiento vecinal en los movimientos vecinales ocurrió lo mismo que en la política en la política y en los movimientos vecinales se apostó por la representatividad y se abandonó el modelo asambleario gracias se abandonó el modelo asambleario yo creo visto visto el el ejemplo tan tan patente que comproba yo en la chanca en la chanca la asociación de vecinos ha seguido potentísima y ha seguido trabajando y ha seguido consiguiendo cosas para su barrio porque han seguido manteniendo un modelo asambleario y de autogestión entonces desde mi punto de vista había que añadir también esta perspectiva ¿no? se abandonó el movimiento asambleario y se apostó por la representatividad hasta el punto de que bueno hace creo que fue hace dos años aproximadamente hace dos años viví una experiencia personal o sea yo no soy de la chanca yo no trabajé en esos o sea no participé en esos movimientos políticos el otro hace un rato comentaba aquí con un amigo y amiga que en esos momentos yo era bastante pavo porque me dejaba un poco llevar por la aleluya del poder y para mí entender el modelo de trabajo en la chanca y entender cómo se organizaban las personas entre sí sin depender ha sido maravilloso por ejemplo lo que iba a decir hace dos años aproximadamente estuve se iba se iba a echar de la casa una familia en la chanca se iba a hacer un un desahucio sí y fue fue una otra experiencia maravillosa porque no solo estaba todo el barrio en la puerta de la casa de esta familia sino que además me enteré yo creo que fue al día siguiente porque en ese momento no me enteré de que había una estrategia ya planteada ya organizada y había muchas personas que sabían lo que tenían que hacer según ocurrían los acontecimientos entre las personas del barrio ojo esos son ejemplos de hacer muy bien pues más palabras más intervenciones tenemos todavía posibilidades muy bien ahí tenemos una vamos a ver a ver si juntamos otra vez tres si no hay más otra tenemos ahí muy bien y a mí si me vais a permitir que también les haga una pregunta a mis compañeros de mesa y tenemos otro turno adelante sí perdona a ver si no la habéis apagado sin querer yo quería preguntar si hay constancia de la participación de militantes de la izquierda radical en las vocalías de la mujer que se establecieron en las asociaciones de vecinos sí muy bien hay otra intervención ahí vale pues a mí en relación con lo que estabais comentando sobre el debate de la importancia que tuvieron las asociaciones a partir del 79 yo creo que también es importante tener en cuenta que a partir de ese momento se establece ya un sistema democrático en los niveles municipales también que se basa básicamente en la importancia de los partidos políticos como las organizaciones que ascienden al poder que son los que tocan el poder entonces eso también repercute en que las asociaciones al final tienen un poder limitado y eso hace o eso provoca que sean no menospreciadas pero que se tienda a participar en partidos políticos para cualquier acción local otra cosa es que luego se lleven a cabo porque ahí entraría el juego de las estrategias de los propios partidos y bueno sobre todo muy bien pues muchas gracias pues yo me vais a permitir también que haga una intervención que va en esa misma dirección bueno y en este tema que yo creo que siempre sobrevuela la experiencia de las asociaciones porque lo que es un dato que parece incontestable es que la constitución de los ayuntamientos municipales supone un declive claro de la capacidad movilizadora de las asociaciones y a partir de ahí se construye un relato se construyen unas explicaciones que suenan muy lógicas en cierta medida que más o menos han sido expuestas aquí por una parte los ayuntamientos vienen a representar las demandas del movimiento por otro lado hay transferencias de líderes de un espacio al otro y después se abre una discusión acerca de lo participativo versus lo representativo quizá una forma de proponer una explicación alternativa si es que se trata de tenerla pero a lo mejor para comprender mejor lo que hay en juego a lo mejor el divorcio no es tanto entre participación y representación no tiene que ver tanto con un ciclo que afecta también a las asociaciones de declive de declive de la participación y de la militancia tampoco la clave puede estar necesariamente no tiene por qué estar necesariamente en ese proceso de transferencia de funciones sino lo que se pierde a lo mejor de vista entonces y desde luego sigue perdida de vista si es así tiene que ver con la posibilidad de haber creado un mecanismo constituyente a escala local o por lo menos un espacio constitucional a escala local que diera reconocimiento a las asociaciones de vecinos como un ente para el diálogo esencial en la construcción de las políticas locales eso probablemente probablemente no hubiera evitado las transferencias de militancia digamos de un espacio al otro tampoco hubiera probablemente frenado el declive de la participación general una vez constituidos los ayuntamientos democráticos lo que yo creo que fue entonces un problema y de hecho sigue sin aparecer claro en el espacio de la discusión política es porque se permite reducir la lógica del ayuntamiento a la composición de un formato a una estructuración de un formato electoral en el que lo que se están votando son concejales es decir nadie nos ha nadie nos ha justificado que un gobierno municipal no el nacional es más complicado pero ahora hablaré un momento sobre él tenga que reducirse a la relación entre los ciudadanos como votantes y unos concejales electos sean de partidos o no porque en algunos lugares no son los partidos los que están representados y eso precisamente es el marco el marco estrecho en el cual algunos en algunos lugares decidieron porque se dieron casos así en localidades pequeñas se presentaron directamente los miembros de las asociaciones vecinales pero fueron elegidos en cualquier caso concejales lo que faltó es un diseño constitucional a escala local que dijera la política la hacen los concejales con el alcalde y representan a los ciudadanos pero esos concejales no pueden hacer política sin una concertación corporatista reconociendo que hay organizaciones de la sociedad civil que no se las tiene solo en cuenta para el diálogo sino que están incluidas en el marco constitucional esto es algo que hoy en cambio yo creo que es el tipo de presión que implícitamente está todo el mundo haciendo cuando se habla de los ayuntamientos del cambio la idea es como formular un gobierno local que no sea puramente refrendado en una campaña electoral en la que se concurren alternativas sino que concurran las que concurran y ganen las que ganen el diálogo institucional se hace con las organizaciones de la sociedad civil que de aquí llega el lío en cambio es decir fijaos en la paradoja lo que más hemos perdido de la cultura visto así de la cultura política que se abrió en los 70 con el movimiento vecinal es que si uno lee la constitución española uno de los elementos más paradójicos que hay es que está en ella reconocido el derecho a la vivienda que es una reivindicación del movimiento vecinal y si uno rasca hay hasta seis reivindicaciones del movimiento vecinal que se han convertido en artículo constitucional de la constitución del 78 y en cambio lo que bien se privaron y se encargaron los partidos políticos que entendieron que había un problema de competencia muy evidente de ellos todos los partidos y no los de la izquierda los de la derecha y no los del arco constitucional respecto de los de no sino de la noción partido político respecto de la noción asociación de vecinos es que las asociaciones de vecinos no están constitucionalizadas no aparecen en el texto constitucional y en cambio sí las de consumidores y fijaos que lo curioso es que las asociaciones de consumidores que hoy se han vuelto importantes y hoy se puede decir que Facua es una asociación importante para todos pero durante 35 años apenas estuvieron en un texto constitucional y en cambio no tuvieron entidad porque nadie les daba sentido en cambio las que sí tenían que eran las vecinales no pasaron al texto constitucional bueno a mitad de camino de eso está la posibilidad que sigue abierta de convertir las asociaciones de vecinos en elementos integrantes de una constitución de la política local no sé vosotros cómo veis esto y claro colocado ha sido a lo mejor una historia del movimiento vecinal que está todavía abierta que no está cerrada de todas maneras de las tres intervenciones entonces ahora respuestas que podéis ir abriendo quien quiera intervenir perdón sí así nos evitamos sí a respecto de la participación de la mujer en las asociaciones de vecinos en el caso de la chanca no sólo había una participación sino que fue una fue el eje central de la lo fue y lo sigue siendo del movimiento político y social en el barrio en la chanca primero por una cuestión práctica en un primer momento en los años 70 la población de la chanca la chanca está pegada al puerto de Almería y los hombres eran pescadores o sea entonces las mujeres se quedaban en casa hacían los mandados hacían las gestiones burocráticas en la ciudad lo hacían todo y también fueron las que se echaron a la calle para exigir condiciones laborables dignas en el trabajo de su marido en la pesca en el libro hay fotos memorables de grupos de mujeres donde algunas tiradas en el suelo con la policía allí delante en fin no sólo ya en la no sólo en las en las manifestaciones después en todos los 50 años que lleva la asociación casi 50 años que lleva la asociación de vecinos funcionando a nivel sindical creando cooperativas de trabajo creando grupos de cultura por ejemplo grupos de carnaval que siguen funcionando creando creando grupos de teatro para integrar como fórmula de integrar las distintas nacionalidades del barrio y distintas clases sociales y también como fórmula para alfabetizar que también funciona así en fin dando charlas sobre el aborto no sólo en el barrio sino en toda la provincia y fuera abriendo abriendo oficinas de atención a las necesidades a cualquier necesidad de las personas todo eso capitaneado por mujeres o sea en la chanca especialmente las mujeres lo han hecho todo una anécdota algunos en una manifestación detuvieron era de la PLO creo detuvieron a a Pepe el barbero al líder natural del barrio se lo llevaron a la a la comisaría eso no sé si está en el libro porque no sé si era aquello aquella parte en off que decía Pepe oye apaga la cámara para esta entrevista que esto no salga se lo lleva la policía a la una como así del mediodía se lo lleva lo detienen en su trabajo se lo llevan a la comisaría le presionan porque no sé qué estaba pasando en fin sí sé qué estaba pasando la represión total que el Pepe lógicamente dentro de la comisaría no sabe nada allí a los policías le está contando el mambo de que no sabe nada y que él no se entera de nada y que lo clásico y a las dos de la tarde resulta que los policías se ponen muy nerviosos y Pepe empieza a oír como un murmullo en la calle unos gritos unas voces y en la calle había 600 mujeres con bombonas con botes de gasolina diciendo que si no salía Pepe inmediatamente de la cárcel quemaban la comisaría bueno la verdad es que como Pepe este Pepe el criado y yo ya estamos totalmente conectados la verdad es que cuando ha hecho la pregunta yo tengo escrito mujer e importancia chanca es que la verdad bueno lo que ha dicho eso el hecho de que los hombres estuviesen fuera con los barcos en la mar pescando hizo que la mujer tuviese una importancia fundamental el movimiento vecinal de Almería casos que le ha contado lo de días que en Almería tenemos falta de agua por aquellos entonces más y bueno sin la infraestructura necesaria entonces cuando había época de sequía plantarse en la puerta de ayuntamiento eso los grupos de mujeres con niños con mayores pero siempre las mujeres protagonizaban mucho no solo en la traiña en la chanca en general todas las asociaciones de vecinos de Almería capital tienen unas claras reivindicaciones de carácter feminista de guardería en fin siempre la mujer bastante protagonista respecto al movimiento vecinal que antes habéis hecho referencia en relación con Almería estamos insistiendo mucho en el caso de la chanca pero a mí también me gustaría destacar para que tengáis interés de otro tipo de experiencias el caso de la asociación de Elegido Elegido es un municipio o una ciudad hoy que tiene que sonar porque el lugar de España donde se producen más tomates y verduras por el desarrollo de la agricultura bajo plástico la agricultura intensiva de hecho ha habido hasta una serie de televisión de más de plástico con bastante polémica respecto al centro de los actores Elegido en la transición en el comienzo de la transición no existía como tal dependía a otro municipio que se llamaba Dalías Elegido era la zona digamos del campo era la zona del campo el municipio el ayuntamiento estaba en Dalías y Elegido era el campo ese desarrollo económico que tuvo hizo que bueno que empezase a cada vez tener más importancia y será la asociación de vecinos que se cree que se crea en el municipio de Elegido en el núcleo de Elegido en el barrio de Elegido la que vaya creando una conciencia una identidad de que tienen que hacer frente de que tienen que unir para para unirse como tal frente al ayuntamiento de Dalías que lo relacionan con el pasado con el franquismo el ayuntamiento según la legalidad franquista y el nuevo ayuntamiento y de hecho de cara a la municipal de 79 la asociación de vecinos propone o iba a decir impone pero por lo menos influye bastante en todas las candidaturas que se presentan para que lleven en su programa electoral el cambio de capitalidad de Dalías a Elegido se celebran las elecciones municipales el ayuntamiento que surge es también partido de izquierda pues cualizan también de las fuerzas de izquierda y sin embargo empezaron a haber problemas en ese cambio de capitalidad de Dalías del ayuntamiento la zona original no quería perder el ayuntamiento por razones evidentes a ese paso ha elegido y bueno la verdad es que se crea un conflicto terrible en el municipio podríamos decirlo una propia guerra dentro del municipio hasta el punto de que bueno al final se tuvo que recurrir a la segregación por eso hoy en día Dalías es un municipio diferente de Elegido por eso hay otro tipo también otra perspectiva de la importancia del movimiento vecinal que por eso está estudiado desde mi grupo de investigación que precisamente lo dirige Rafael Quiroza que es quien ha intervenido antes está soladamente este episodio bien estudiado y si os interesa creo que os puede gustar y respecto a la constitución o la importancia de las elecciones del año 79 a nivel municipal las elecciones de la B-79 sabéis que son las últimas elecciones o los ayuntamientos son las últimas instituciones constituidas por la legalidad franquista que se democratizan durante un tiempo hay una diferencia entre unas cortes elegidas democráticamente y unos ayuntamientos que siguen con la legalidad franquista son las últimas instituciones que se van a adaptar a la democracia por suerte cada vez son más los estudios que nos muestran la realidad de cada municipio pero todavía hace falta mucha investigación desde el punto de vista local puesto que cada municipio evidentemente el reducir el enfoque nos hace ver las realidades particulares de cada zona y puede haber diferencias sustanciales y grandísimas en apenas unos kilómetros de diferencia lo que es la diferencia de un término municipal a otro y os voy a poner otro ejemplo yo he hablado aquí de la ciudad de Almería en la ciudad de Almería se presentaron dos candidaturas de izquierda radical yo he hecho referencia en concreto al de MCA o ICA además también se presentó el partido del trabajo pero no consiguió nada sin embargo en el municipio de Jergal que está a 40 a 40 kilómetros de Almería muy 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 cerquita se presentaron las dos candidaturas únicas que se presentaron fueron UCD que además la puerta predominante en Almería con un predominio absoluto en la urna hasta el referéndum de Andalucía de año siguiente pero UCD con su peso mayoritario y la segunda candidatura fue la del partido del trabajo precisamente en este caso mientras que en Almería con toda esa influencia que estamos viendo desde el punto de vista laboral con esa importancia de Javier Yastarán en el mundo de la huelga como oficiales locales o el punto de vista como he dicho de Fernando Martínez con su peso político no consiguieron votos y su respaldo era minoritario ínfimo en cambio en Jergal en esas elecciones consiguió el PT el partido del trabajo tres concejales ¿por qué? pues aquí insisto en lo que era la pregunta que había formulado o el motivo de mi comunicación ya es ver si el comportamiento depende de una elección a otra en este caso evidentemente la fuerza de esa izquierda radical en ese primer ayuntamiento democrático de Jergal se debe a que no había otra alternativa era o UCD o el partido del trabajo no había otra alternativa es cierto que en muchos muchos municipios la mayoría donde no había alternativa de un partido como tal de los tradicionales fuese los socialistas fuese el comunista o bien las asociaciones de vecinos que se presentaron como agrupación de electores esa opción la opción de candidaturas no adscritas a unas siglas tuvieron mucha fuerza de hecho considerado en conjunto en la provincia de Almería las agrupaciones de electores eran la tercera fuerza en importancia en estas municipales en el número también de concejales tanto en voto absoluto como en el número de concejales sin embargo como digo dependerá del municipio para ver a qué responde ese resultado en el caso de Jergal evidentemente la falta de otra alternativa por eso esa fuerza inusual de tres concejales que además fueron los tres únicos concejales que la izquierda radical consiguió en Almería por eso bueno yo soy una defensora de los estudios a nivel local así que os animo a quienes queráis que sigáis por esa vía Muy bien muchas gracias tenemos una intervención más y ya terminamos Cuatro cuestiones muy rápidas respecto a lo que comentaba lo que preguntaba ella sí hay casos por ejemplo en Andalucía en Granada en determinadas asociaciones vecinales de Granada y de Córdoba que en donde efectivamente hay activistas de la izquierda radical que participan en esta vocalidad de las mujeres problema que creo que es algo que hay que empezar a denunciar ya en foros como este y fuera de estas cuatro paredes la problemática de las fuentes no tanto por la dispersión de las fuentes o la pérdida de documentación en asociaciones vecinales porque no se guarda esa documentación porque se destruye con los cambios de directiva o por dejadez sino la propia cuestión del acceso a la documentación en archivos como el Archivo General del Ministerio del Interior o el Haga que te censuran literalmente los datos nominales porque dicen que afecta al o no a la imagen de la intimidad de las personas aplicando un criterio destictivo del artículo 57.1c de la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Protección de Datos Esa es una problemática que hay que empezar a denunciar porque impide que los historiadores y la historiadora y en general la ciudadanía en su conjunto podamos acceder a esa información que no tiene nada de malo en una sociedad democrática y que además nos permitiría conocer mucho de nuestro pasado y de todo lo que ha costado conseguir una democracia con sus defectos en la actualidad Esa es la primera cuestión Segunda cuestión respecto a lo que comentabas de la articulación de un modelo constituyente a nivel local Bueno de hecho esa es una de las cuestiones que explica el éxito relativo digo relativo por el paso del tiempo de un modelo como el de la participación ciudadana en una ciudad como Córdoba porque es cierto que la mayor parte de los activistas vecinales en el año 79 se presentan en las candidaturas del Partido Comunista aparte de en otras pero bien estos activistas vecinales a diferencia en Córdoba tienen una particularidad de que el Partido Comunista es la primera fuerza de gobierno y además la primera fuerza de la izquierda por tanto tiene la alcaldía y además estos concejales comunistas tienen el firme propósito de desarrollar la participación ciudadana es decir se creen su propio programa así como en Madrid estuvieron muy limitados para aplicar determinadas políticas de participación ciudadana con el pacto con el PSOE en el caso de Córdoba no es cierto que en el primer mandato 79-83 estaban más limitados por la cuestión de la legislación municipal franquista de forma que en el primer reglamento de participación ciudadana del año 79 no le dan tanto peso a las asociaciones vecinales y si conceden más poder a los partidos políticos pero en el año 83 con la reforma del reglamento de participación ciudadana que lo hace el movimiento vecinal a partir de una jornada ya así empiezan a descentralizar funciones en juntas de distritos en juntas municipales e incluso llega un momento antes de las elecciones municipales del 87 que hace que parte del presupuesto municipal la van a decidir las asociaciones vecinales es cierto que luego con los cambios de gobierno que ha tenido Córdoba que ha habido dos mandatos municipales con el PP pues esta participación ciudadana se ha visto resentida pero Córdoba es un ejemplo de cómo se articula o se intenta articular este modelo y luego tercera cuestión comentaba el ejemplo de Facua Facua no sé si lo sabéis es una experiencia del movimiento consumerista que nace una iniciativa del movimiento vecinal andaluz porque es un acuerdo al que llega el movimiento vecinal andaluz a partir de en cuanto a federaciones y coordinadoras de asociaciones vecinales en el Estado de forma que ellos se comprometen a crear una asociación vecinal que es el ACU la defensa en Sevilla en el principio nace en Sevilla y a partir de ahí se va replicando a las distintas provincias andaluzas y luego va a dar lugar a lo que se llama Facua y la tercera y la tercera cuestión perdón la cuarta cuestión esto es ya una pregunta a José Ramón tengo entendido que la vaguada fue una de las movilizaciones más importantes sin duda de la asociación vecinal del Pilar pero ¿qué actitud tuvo el nuevo ayuntamiento de Tierno Galván cuando llegó ahora el poder respecto al centro comercial? Esto está explicado en la parte que le corresponde a la descripción de la lucha pero bueno os puedo adelantar que hubo unas negociaciones en las cuales se pudo cambiar algo pero lo importante lo sustancial que era que el centro comercial iba a ir en esa zona no se pudo mover Tierno Galván vino a reconocer que todos los papeles estaban en regla la propiedad estaba legal y por tanto no se podía hacer nada ni presión vecinal ni nada que se vamos ni ni una actitud violenta hubiera podido cambiar lo que ya estaba escrito y prefigurado si hubo una especie de caramelillo de decir bueno pues en lugar de hacerlo así lo vamos a hacer hundido para que no agobie la zona vamos a vamos a conceder unas plazas de trabajo para los parados del barrio ni gajas ni gajas pero lo sustancial y en esas negociaciones tuvo también importancia la presencia de la CNT no avanzó no 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 ante la imposibilidad de tomar ninguna decisión las cosas tuvieron que quedar así y la la parte de los vecinos tuvo que tragar con ante la imposibilidad de cambiar nada por mucho que se instó ese fue el resultado todo eso como digo y parece que quiero hacer la propaganda del libro pero es que todo ese resumen que en realidad son seis hojas al principio toda esa historia ya tiene nombres actores principales de las conversaciones y luego pues ya en la descripción de todos los demás contactos que hicieron que mi colaboración a través de las ilustraciones pues ocuparon en la transición desde el barrio hasta elementos que tocaban el barrio pero que ya eran más generales coordinadora de asociaciones de padres de vecinos y entonces pues ya ya era salir del tema del barrio una vez que el principal motivo de la lucha que era la vaguada llegó a punto muerto en cuanto a poder seguir dilucidando esto hay muy bien pues muchas gracias y levantamos esta sesión gracias a todos no sé si sabéis que hay un grupo de mujeres víctimas de violencia machista en sol que lleva 16 días en huelga de hambre hoy día 25 está convocada una concentración a las 7 y media pero todos los días de 6 a 8 están convocadas concentraciones sería interesante ir a animarlas apoyarlas y sobre todo implicarnos todos en este caso pongo el todos delante del todas porque ayer hubo una concentración para gritar convocada por los movimientos sociales partidos y demás para llamar ladrones a los ladrones pero todavía todos esos partidos movimientos sociales etc. no han convocado una concentración contra la violencia machista llevamos 20 mujeres asesinadas entonces digo todos ha sido una vez muy bien muchísimas gracias que se hagan